Es una realidad que estamos viendo en la mañana de hoy y que tiene que ver con la inclusión social. Estamos en contacto con Laura García, secretaria de Inclusión Social de la Municipalidad de Rawson. ¿Cómo le va Laura Jorge Pereira para los que pasamos? Buenos días, los saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días Jorge, buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y quería que nos contara un poquito cuáles son las actividades que tienen previsto para la jornada de hoy y los días subsiguientes. Exactamente, nosotros a pedido del intendente hemos puesto a disposición los tres SIC para que las personas que tengan algún inconveniente o no cuenten con computadora, con internet o con un teléfono apto o tengan algún problema para poder llenar el formulario para mantener el subsidio de la luz y el gas, entonces se pueden acercar a cualquiera de los tres SIC, Médano de Oro, SIC Villa Angélica o SIC Villa Krause de 7 a 19 horas. Estamos de corrido todos los días asesorando y ayudando a completar este formulario. La idea es únicamente colaborar con los vecinos del departamento por el tema del subsidio del luz y el gas. ¿Otro trámite no? No, no, no. Nosotros siempre normalmente se realizan otros trámites. Ahora específicamente hemos sumado esto por la necesidad urgente de todas las personas de poderlo completar, porque entendemos que por ahí incluso las personas mayores por ahí no tienen el dominio de la tecnología como para hacerlo y en el tiempo en el que hay que realizarlo, porque si no hay que sacar un turno en el ANSES. Entonces, específicamente esta cuestión está ahora habilitada también para que las personas se puedan acercar, se puedan asesorar y quien quiere lo completamos en los SIC para que se vayan con el trámite listo. ¿Y ya están trabajando en eso? ¿La gente está llegando? ¿Está averiguando datos? Sí. Hoy, ayer lo hemos publicado y desde hoy ya las personas se están acercando y los vecinos están solicitando. En el Médano de Oro se ha acercado mucha gente. Recordemos que el Médano es una zona que incluso la conectividad es complicada. Hay zonas en donde directamente no hay señal. Entonces, es un servicio que va a ser útil para que las personas no pierdan estos subsidios. Claro, porque compartíamos hace un par de días atrás que también habían llevado a cabo todas las oficinas de la mujer, de la cultura, a un barrio del departamento donde también se podía realizar otro tipo de trámite. Bueno, me parece excelente que desde la municipalidad a la cabeza de Juven García le brinde este servicio fundamentalmente, como dijo usted, de que las personas mayores no tienen mucho conocimiento o no tienen acceso a internet y, bueno, puedan llenar, digamos, de alguna manera más fácil este subsidio que es tan importante para ellos. Exactamente. Nosotros estamos haciendo operativos territoriales, que es lo que vos nombrabas, que ahí llevamos la oficina de empleo, llevamos el vacunatorio de mascotas, desparasitación, llevamos el área juventud y una quermel recreativa para niños y eso lo vamos trasladando en todos los barrios. En el próximo seguramente también vamos a llevar vacunas con salud pública y el registro civil para poder gestionar DNI. Pero bueno, ahora surgió esta cuestión del subsidio y el intendente nos pidió que habilitemos estos medios para que todas las personas puedan hacer trámite, porque la verdad que es importante mantenerlo, sobre todo ahora que vivimos una situación difícil. Así que bueno, todos los raucinos y raucinas saben que se pueden llegar, así que les quede más cerca para poder hacer el trámite. Está bueno que ustedes hayan dado el puntapié inicial y bueno, que otros municipios también copien esta actividad para de alguna manera facilitarle el acceso a internet y bueno, tener la posibilidad de tener este beneficio que tiene que ver con la luz y el agua. Exactamente, lo que les pedimos a las personas que se acerquen para que no tengan que venir dos veces, que tengan en cuenta que tienen que traer el DNI, que tienen que saber el cuil de todos los mayores de 18 años que convivan en ese domicilio, saber los ingresos netos que tenga cada uno de los mayores de 18 años y también tienen que traer una factura de la luz y del gas para que podamos sacar de ahí la información que requiere el formulario. No hace falta llevar el recibo de sueldo, conociendo más o menos cuántos son los ingresos es suficiente. Exactamente, porque después Nación hace un cruce de datos en donde ellos después rectifican la información que cada uno aporta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Laura por este servicio que está brindando la Municipalidad de Roussons justamente y fundamentalmente para la gente mayor que son los que tienen un poquito más problemita con el tema de la conexión, internet y bueno, y ha llenado este formulario. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por ayudarnos a difundir el servicio, gracias. Gracias a ustedes Laura por la comunicación, bueno, la verdad que un buen servicio por parte de la Municipalidad de Roussons justamente para los beneficiarios justamente del departamento.